¿Qué tal amigos de Pro y Contra? ¿Cómo están? Nos encontramos como ya hace algunos días en la ciudad de Yurimaguas llevando a ustedes la información que también amerita dar a conocer desde la provincia de Alto Amazonas, desde la Perla del Guayaga. Y hoy me encuentro acompañado de la Miss Yurimaguas Lucero Ramírez, a quien hemos invitado al programa. Estamos acá en la Plaza de Yurimaguas para conversar con ella precisamente sobre lo que ha sido su elección a Miss Yurimaguas. ¿Cómo estás Lucero? Un saludo para la gente de Pro y Contra en Iquitos. Muy buenos días a todos. Un saludo a las personas que nos van a ver durante esta entrevista. Para mí es un gusto estar acá frente a ustedes y que me conozcan un poco más sobre mí y sobre lo que hago durante el largo de mi carrera, tanto profesional y tanto personalmente. Lucero, en el plano personal, ¿cuántos años tienes? ¿Tú has vivido siempre acá en Yurimaguas? ¿Cómo ha sido tu infancia? Bueno, yo soy Lucero Ramírez Perea, ese es mi nombre completo. Tengo 22 años de edad. Naturalmente soy de Yurimaguas. Viví 17 años acá en la ciudad hasta que culminé mi carrera del colegio. Bueno, mi secundaria, ¿no? Así que tuve que ir a estudiar en la ciudad de Lima la carrera de Medicina Humana. ¿Eres doctora o estás todavía estudiando? Estoy estudiando. ¿Y en qué ciclo vas? Estoy en el noveno ciclo de Medicina Humana en la Universidad San Martín de Porres. ¿Y por qué medicina? Ese es un detalle muy, o sea, una historia pequeña, pero yo desde chiquita deseaba ser doctora. O sea, me gustaba la idea de ayudar a las personas y que cada persona sea, como por ejemplo, de los más bajos recursos a los más altos, que tengan un poco de mi esencia, un poco de mi ayuda y un poco de mi gratitud. O sea, una vocación que me nace ya serlo. O sea, ya netamente ayudarles, tanto físicamente como emocionalmente y psicológicamente. Porque como saben, la enfermedad nos tumba. Pero qué más allá que nosotros como doctores apoyarles emocionalmente y espiritualmente de cierta manera. Ahora, ¿la familia está vinculada al tema de la medicina, papá, mamá, algún familiar? Tengo mis tíos, sí, que son médicos. Mi padre fue policía porque mi papá falleció hace ya como cinco años. Mi mamá es profesora de educación. Y bueno, yo, que soy este, su retoño, ¿no? Siendo ya como una médica, ya profesionalmente de un futuro. Ahora, durante todo este proceso para llegar a ser mis yurimaguas, ¿desde pequeña ya te gustaba el tema de la pasarela? ¿Es una iniciativa tuya o los amigos, la familia? ¿Cómo ha sido? La verdad, mis amigos, los que me conocen, saben que yo no estaba como que tan metida en este rubro del modelaje, de la belleza. Era más deportiva, me gusta jugar volei. He practicado toda mi secundaria, toda mi infancia volei. Y bueno, pues la mayoría me ponía como deportista, no calificada. Pero he salido del colegio como deportista calificada, pero tuve un gran amigo que, bueno, que es Martín Sánchez, que trabaja en la unidad de turismo, que me vio un día y me tomó la idea de ser partícipe de estos grandes eventos, como inicié como señorita carnaval del achiote. ¿Ya? Que se celebra este mes de febrero. Para los que no conocen, pueden visitar la ciudad de Yurimaguas en este mes de febrero que se celebra el carnaval del achiote. Todo este mes tenemos actividades y lo cual también tiene sus representantes, ¿no? Y bueno, como les decía, gracias a Martín, yo es que yo estoy metida en este rubro. Si no fuera por él, la verdad, ni estaría acá ni sentada ni hablando con usted. Ahora, ¿cuándo fuiste señorita carnaval del achiote? Yo fui señorita carnaval del achiote en el año 2022. Desde entonces, bueno, hace dos años has entrado, digamos, a este mundo de la belleza y los certámenes. Exactamente. Yo entro a este mundo de la belleza y ya como que ya me gustaba, ya me encantaba, y era como que un poco más, un poco más metida, y era como que ya me estudiaba un poco más acerca de los certámenes, hasta que el año pasado tuve la oportunidad, me voy a quitar la corona. Sí, no hay problema. Gracias. Hasta que el año pasado ya tuve la oportunidad de participar de un taller de modelaje que es del profesor Esteban Aguilera. Yo fui su alumna en un taller básico de modelaje, un taller intensivo. Estuvimos ahí, yo aprendí, me gustó, y más allá de todo eso, creo que no solo es belleza, ¿no? Que la gente ve y solo, ¡ay, qué bonita! O no. Sé que para este rubro creo que siempre tienen un prototipo, ¿no? Y yo creo que rompí ese prototipo, yo no soy la típica chica que tiene el cuerpo perfecto, el cuerpo es cultural. La verdad, peso 71, 70 kilos, pero yo me siento feliz, me siento feliz con mi cuerpo, y de eso se trata el modelaje, que tú te empoderes como mujer, que tengas amor propio, y más allá que te sube la autoestima. Hablando precisamente, Lucero, sobre el empoderamiento de la mujer, en la región Loreto hay unos altos índices en cuanto a violencia hacia la mujer, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, creo que la educación va desde casa, y ya depende de cada varón cómo trata a cada mujer. Yo siempre dije, eso es lo que tengo de ejemplo, más que todo por mi psicólogo que me enseñó. Mi psicólogo me enseñó bastante, me ayudó bastante, y en este largo proceso, el estar preparada mentalmente, tanto para las críticas que vienen de afuera, como las críticas que puede haber dentro de un certamen, estar preparada mentalmente es lo que a uno nos ayuda. Y sobre el tema de la violencia, siempre la educación va a estar desde casa. Si tú quieres que ella sea tu madre, tus hijos, tus hijas, perdón, tus hermanas, sean tratadas con amor y respeto, creo que el ser buen hombre, y el demostrarte que eres un excelente padre, un excelente hermano, un excelente hijo, creo que podemos amar correctamente a la mujer, tanto a la mujer peruana, mejor dicho, que varía todas las diversidades, tanto selva, sierra y costa. Ahora, también hablando de las mujeres y viendo los índices, que a veces son lamentables también en Loreto, hay muchas adolescentes embarazadas, desde los 11, 12 años, por uno u otro motivo, también como tú hablas, la familia tiene mucho que ver, y de manera indirecta envían a estas niñas a estar con hombres mayores, a embarazarse, muchas veces entran en un ciclo de irresponsabilidad total. ¿Qué piensas de este tema, Lucero? Como lo dije, la educación viene de la casa, y también la educación parte desde el colegio. Creo que el incentivar a las niñas a cuidarse, o aplicar, o educarlas, el método anticonceptivo, desde temprana edad, porque como usted dijo, hay niñas embarazadas desde los 11, 12 años, hasta menos, y creo que la educación en métodos anticonceptivos es muy importante para el largo de su proceso de vida, o sea, toda prácticamente la vida. Y el tener esa educación es que ellas mismas sepan cómo cuidarse y no suceda lo que ellas no desean. Ahora, en el plano social, ¿hay alguna idea que ya tienes para desarrollar? Porque pasa que muchas veces eligen a las minces, a las reinas de las provincias, de las ciudades, y solamente es, digamos, para los eventos, para estar ahí presentes. ¿Cuál es la idea que tienes tú de ser ahora mis yurimagos? Bueno, mi idea yo la tengo plasmada acerca de mi carrera. Tal vez no lo haré en este año, pero lo puedo hacer durante los años que puedo cursar o después de mi carrera, ya que puedo obtener ingresos, puedo generar incursos, y puedo yo misma solventar a que se realice este proyecto que yo tengo en mente. Como saben, la selva, o ya sea la sierra o cualquier parte del Perú, somos personas de bajos recursos. La mayoría vienen de los caseríos, de los huevitos, y a veces estas personas de bajos recursos no tienen un acceso del sistema de salud justo, o sea, no son como que responsables o no les tratan con respeto a estas personas. Y creo que en mí está, y en mi proyecto está, como yo también lo he mencionado en el proyecto social que he presentado, en llevar médicos a estas ciertas partes de Yurimaguas. Para que tengan, sean atendidos de una manera justa y tengan un sistema de salud accesible. ¿Cuál es la relación que hay con la municipalidad, con el alcalde luego de tu reinado, con las autoridades? Sí apoyan, de cierta manera nos apoyan. Y yo por mi lado he hecho mi actividad, que fue una chocolatada a inicios de diciembre. Ya, ¿y qué tal la chocolatada? Fue muy bonito, fue realizado ya por mi parte y con un grupo de amigos, que ellos saben quiénes son y lo van a ver. Fue muy lindo compartir con estos niños, con estas familias, con estas madres, llevar la alegría navideña a los lugares de Yurimaguas. Ahora, ¿vas a mantenerte luego de tu reinado participando en concursos de belleza? De repente Miss Loreto, se viene un Miss Perú, Lucía Arellano está representando ya al Perú en la India. Dios quiera que de verdad yo pueda hacerlo, pero sí, ya me nace seguir en este rubro de modelaje, de la belleza. Para mí me ha ayudado bastante, tanto como persona realmente, y tengo personas que me han ayudado, mis amigas, mi mamá, Martín, que Martín esté el encargado de que sea. ¿Martín es tu amigo, es tu enamorado? No, Martín es mi amigo, no es mi enamorado. ¿Pero tienes enamorado? No, no tengo enamorado, no tengo pareja, no tengo ningún vínculo sentimental con alguien, estoy tranquila, estoy feliz, concentrada en mi carrera, concentrada en mí, crecer como persona y crecer de manera profesional más adelante también y durante mis años de estudio. Bien, Lucero, muchísimas gracias por esta entrevista, por permitirnos conversar acá en Yurimagua. Sé que no es usual, me decías que entrevisten a las reinas de belleza, para que Lucero nos permite esta entrevista, precisamente ha sido un poco de desconfianza también, ¿no, Lucero? Sí, he desconfiado así un poco, no te voy a mentir la verdad, señor Fernando, pero yo estoy agradecida porque me estás brindando este espacio para que las personas me conozcan y más adelante cuando vuelva a participar en un certamen de belleza y un poquito más grande ya tenga el apoyo de todas las personas. Y cuando estés en Iquitos, ahí te vamos a ver nuevamente seguro en un certamen de belleza. Claro, no pierdo las esperanzas, pero de que voy a participar lo voy a hacer, por eso es que me voy a preparar ya durante este año o de los años que vienen. Bien, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, señor Fernando, y un gusto y saludarlos a todos ustedes y hacer la cordial invitación que visiten a Yurimaguas y visiten más que todo este mes de febrero que se celebra el carnaval más grande de la Amazonía peruana, que es ecológico, que es el carnaval del achiote, que todo este mes de febrero estamos en actividades, van a estar presentes, sus reinas, sus soberanas, que son chicas muy guapas, chicas muy preparadas para que les reciban cordialmente. Gracias.